Hola que tal, como están VIP guests Hola Luis de Luis Hightacker Service Ahora vamos a hablar De lo que es la calibración de las bujías Se deben de calibrar, si o no Y si no se calibran, que pasa Quieren saber de eso Pregunto Si quieren saber de eso Están aquí con Luis de Luis Hightacker Service Pero antes Antes que tenemos que hacer Si están viendo este video por primera vez Y les gusta Suscríbanse Y compártenlo Es muy importante Porque de esta manera ustedes fomentan Más esta cultura de Youtube, mucha gente la desconoce Aquí Lo que voy a hablar de esto Es por ejemplo esta parte que está aquí Se llama Múltiplo de admisión Cada carro es diferente No se asusten Esto es un 3.5 litros V6 Es un 2010 Es un Cryler Para quitar esta pieza Si se requiere experiencia Porque puedes quebrar partes Todo es plástico Todo es plástico Lo pueden quebrar Tengan mucho cuidado con eso Otro requisito Que tengan mucho cuidado es Cuando muevan la parte Aquí deben de tapar esta parte de aquí Del medio Es de múltiplo de admisión La parte baja se le llama El cuidado que vamos a tener aquí en esto Es que no se le van a ir las partes para adentro Ok Ahora Y hablando de lo que hemos quedado De la calibración de bujías La calibración de bujías Debe ir de acuerdo a especificación Pero algo que le vamos a ir delicado Es lo siguiente Por ejemplo Estas bujías que tenía puestas No están calibradas No las calibraron ¿Por qué razón no las calibra la gente a veces? Porque te dicen No requiere calibración Y eso es algo que está mal Cuando dicen que no requiere calibración Es para que no las toques O para que no las vayas a lastimar Pero esta bujía Está cerrada Y se pueden echar a perder Si no las calibran Bueno esta bujía Se van a cambiar por las nuevas que vieron ahorita Y El cliente me dice que quiere cambiar Los cables de bujías Yo le digo no tiene cables Le lleva bobinas Entonces en el carro me está marcando En la computadora me marca Código 300 Ese te indica que te está fallando Varios cilindros Checo De acuerdo a este carro De acuerdo a este carro Lo que quiere decir En este tipo de carro Modelo y año Cada código Varía Depende del modelo de año Y de carro Así para que no se me vayan a confundir Ahora En este carro yo estoy tomando Haciendo esa decisión Junto con el cliente Ok Cada quien toma sus propias decisiones La misma recomendación Sugerimos Reemplazar tres bobinas El quiera cambiar las seis Yo le digo que vamos a cambiar acá Las nuevas de este lado Porque aquí donde va la tab El múltiple estorba Entonces cambiarlo Las bobinas con tus dibujías Las otras tres las voy a dejar acá Pero yo estoy cambiando las de este lado Que era Uno Tres Cinco Las voy a poner de este lado Ok Y los que tenía aquí Dos Cuatro Seis Los vamos a quitar Ese se los voy a dar al cliente De regalo Bueno vamos a hacer eso Porque este carro Que es lo que estaba haciendo Porque entonces Le está cambiando las bujías Eso es lo que quieren saber De verdad El carro lo que hacía Fallaba Fallaba Perdía fuerza En un alto O un stop Perdía fuerza Entonces Eso es lo que voy a hacer Pero cuando cambian Estas bujías En ese tipo de motor También tienen que cambiar Los empaques Sobre todo Ese que lleva aquí Es de los gases Del AGR Y donde está el trapo Es Donde sienta La araña Múltiple de admisión O O Intech manifold Ok Por donde entra el aire A los ductos De los cilindros Ok Bueno Ahí nos vemos Si tienen preguntas En relación a este tipo De problema Ya lo saben Pregúntame 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 Pregunten Pueden preguntar ¿Verdad? Pueden preguntar Son libre Esa es la página Suya Así que Pueden preguntar Cuídenla Respetenla Pueden preguntar Nos vemos Próximo video Ya lo saben Todos los sábados A las 9pm Se está poniendo Con ganas Últimamente Se está poniendo Con ganas Así que Váyanse A mi comunidad De YouTube Ahí tengo Unas preguntas Para ustedes Quiero que las miren A ver Que les gustaría Más El tema De tratar Ahí les estoy dando Tres a escoger Cada vez Se pone más Con ganas Hay gente De todas partes Del mundo Que nos están viendo De Estados Unidos De México De Centroamérica Desde Argentina Tenemos Tocayo Luis Hace muy buenas Preguntas A él le gusta Mucho la mecánica Es su pasión La mecánica Tenemos gente De España También Que nos preguntan Y recuerden Este es su canal Así que Respétenlo Respétenlo Y estaremos En contacto Próximamente Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Luis De Luis Tecro Service Ayudando a la Humanidad Nos vemos Hasta la próxima Bye